Se consumó un fratricidio por la disputa de un predio irregular en la colonia Campesinos Unidos, ubicado aproximadamente a 10 kilómetros de Playa del Carmen, al interior de un área selvática en donde resultaron dos personas lesionadas por contusión y cortes con un machete, dos personas lesionadas por el impacto de proyectiles de arma de fuego y una más que perdió la vida en el lugar de los hechos. Alrededor de las 22 horas, dos personas ingresaron al predio de una mujer acompañada de su esposo y el amigo de su pareja, a los cuales empezaron a agredirlos con tubos de metal y machetes, en donde el esposo de la mujer resultó con una grave lesión por el corte de un machete en el brazo derecho y eventualmente los agredidos pudieron deshacerse de los atacantes quienes los amenazaron de muerte, indicando que irían en búsqueda de unas pistolas, por lo que los agraviados salieron huyendo del domicilio en un par de motocicletas para solicitar ayuda a unos vigilantes de otro predio y trasladar al esposo a una unidad médica. El agresor resultó ser hermano de la mujer agraviada, por lo que solicitó apoyo a otros dos hermanos, los cuales acudieron en su ayuda, acompañado de otro masculino cuando repentinamente fueron emboscados por tres sujetos que salieron de la maleza y dos de ellos empuñaron un arma y dispararon contra los individuos, alcanzando a lesionar a uno de ellos en dos ocasiones en el brazo izquierdo, a otro en la pierna y al cuarto hermano le dispararon en el tórax, mismo que perdió la vida en el lugar de los hechos. Tras el ataque se realizó una intensa movilización por parte de la Policía Municipal, la Fiscalía General del Estado y de la Guardia Nacional, los cuales lograron realizar la detención de un masculino que estuvo involucrado en el homicidio de uno de los cuatro hermanos que peleaban por un predio irregular. Con imágenes de Edgar Olivares para Noticción, Juezza. Gracias por ver el video.